Música Pues esperamos tener más de 25.000 espectadores entre los dos complejos y bueno, para ello contamos con una cartelera de más de 20 títulos disponibles y una gran variedad de contenido pasando en películas de miedo, de acción, infantiles y bueno, creemos que está muy completo para poder superar nuestras expectativas de esos 25.000 visitantes o más. Música Vamos a ver el reino. La del mejor verano de mi vida. La monja. El megalodón. La del tiburón muy grande. Música Pues hay que aprovechar estos días que lo ponen así también de precio. Es de intriga y es española, que trata sobre el tema de la política actual. Vamos, mira un poco la sinopsis, pero no sé si es thriller, si va a tirar intriga, suspense. Pues, sí, a mí más de aventura slash intriga. Sí, a mí eso me da mucho miedo, si yo vengo por ella. Y la verdad que nosotros somos muy cinéfilos y estamos súper contentos, vamos. Es una alegría. Venimos a menudo, pero ya que vale 3 euricos, hay que venir. Música 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 Música